Fran Hermosé Amistad, tu corazón desolado, yo quise abrazar, te tomé al fin la mano, para caminar El mundo es solitario, para un corazón, que quiso con pureza, abrazar El amor, y solo es un momento, que debe pasar, tu mirada cristalina, se alegrará Y el gran amor, que me apreciaron de verdad, puede convigarse aquí en mis brazos Mis brazos para amar, mujer con tus sentidos, yo te quiero amar, y losas cada día, a tus pies Caminando por la vida, yo te vi pasar, tu mirada reflejaba, aires de amistad, tu corazón desolado, yo quise abrazar Te tomé al fin la mano, para caminar El mundo es solitario, para un corazón, que quiso con pureza, abrazar el amor Y solo es un momento, que debe pasar, tu mirada cristalina, se alegrará Y tu gran amor, que me apreciaron de verdad, puede convigarse aquí en mis brazos, mis brazos para amar Mujer con tus sentidos, yo te quiero amar, y losas cada día, a tus pies tendrás Caminando por la vida, yo te vi pasar